Por los micrófonos de la Universal, un rufinense en algún lugar del país o del mundo se comunica con Juan Carlos Cuesta. Humberto acaba de cumplir 100 años, justo la mitad de los que la patria cumplirá el próximo, o ha cumplido el martes pasado, y asegura que le gustaría vivir otros 100 más. Este mendocino por adopción celebró sus centésimos cumpleaños el pasado 2 de mayo, junto a por lo menos 100 familiares. Pero lo más importante aquí, según lo refleja la página de Rufino Web, como así también la página de Mendoza Online, que este hombre nació aquí en Rufino. Humberto Ortiz nació en nuestra ciudad, el 2 de mayo de 1910. Estamos en línea con su hija, Silvia, que amablemente nos está atendiendo. Silvia, buen día desde Rufino, Santa Fe. Muy buenos días. Bueno, según menciona esta nota que ha realizado este medio de Mendoza, su papá, Humberto Ovazzi, como él mismo se identificaba cuando era chico, fue uno de los 13 hijos del matrimonio Ortiz. Toda la familia vivía aquí en Rufino, un pueblito, dice esta nota, que era muy chico a principios del siglo pasado. Así es, sí. Don Ortiz, el patriarca trabajaba en el ferrocarril y pasaba mucho tiempo fuera de su casa, o sea, viene a ser su abuelo. Sí, mi abuelo Marcos. Por eso, la madre de Humberto llevaba con gran destreza las riendas de la gran casona en la que vivían. Si bien no vivían en el campo, la casa era muy grande y había mucho espacio y animales. Entre las anécdotas que Bachi recordó, nos contó que cuando era chico, era el encargado de ir todos los días a buscar la vaca para ordeñarla y darle leche a todos sus hermanos. Sí, sí. Y no era para menos tener que traer la vaca, ya que eran tres hermanos en total, la mayoría mujeres y solo tres varones. Estamos hablando de la familia de su papá. De mi papá, sí. El relato, menciona el periodista, se interrumpió brevemente porque Bachi hizo una pausa y recordó con mucha tristeza, bueno, la muerte del hermano mayor, cuando aún eran muy jóvenes, lo quería muchísimo. Así es, sí. Luego de unos segundos se repuso y continuó con su animada charla. Así fue como comenzó a relatarnos la anécdota de la vaca. A mí de chico siempre me gustó mucho la leche y quizás por eso era el encargado de ir a buscar la vaca y ordeñarla. Porque antes de entrar con los tarros llenos de leche, me tomaba uno, dos y hasta tres vasos, justito ahí al pie de la vaca. Era leche muy cremosa, con espuma y tibia naturalmente. Casi como contando una picardía, a Humberto se le enrojecieron las mejillas al contar su experiencia y es que al que reparte, eso sí admitió, después me dolía mucho la panza y casi no me podía mover. Cuando era chico tenía pocas pulgas, dice, mi papá me llevó a la Escuela Nacional de Santa Fe y el primer día tuve un problema con otro chico, peleamos y de esa pelea me quedó una cicatriz en la mano porque trató de lastimarme con una navaja. Cuentas mientras se busca el reverso de su mano izquierda de la famosa cicatriz. Don Humberto llegó a Mendoza en la década del 50 con dos de sus hijas ya nacidas y es que tras haber trabajado casi 20 años en Molinos Minetti, decidió hacer un cambio y junto a un familiar pusieron en marcha un corralón en Mendoza. Aquí terminó de formar su familia con la llegada de dos hijas más y nunca más volvió a Rufino, solo para visitar viejos amigos porque familia ya no le queda. Bueno, quería más o menos plantearle a los oyentes, Silvia, cuál era un poco la historia de Don Humberto, su papá. Está bien, está bien, así fue, sí. Bueno, Silvia, coméntenme un poco de su familia, coméntenme de su papá, porque debe ser una satisfacción muy grande tener un padre que llegue a los 100 años, ¿no? Sí, es una primera experiencia, no sé si se repetirá en la familia, pero es cierto. Nosotros vinimos a Mendoza en el año 50. O sea, Silvia... La avenida Mendoza fue buscando horizontes para nosotros. Silvia, entonces usted es una de las primeras hijas, de las dos primeras. Sí, la segunda. Mi hermana mayor había terminado la escuela primaria y ese fue también uno de los motivos para que ella tuviera que seguir sus estudios en la secundaria, buscar otra ciudad más grande. Acá había parientes, entonces ellos ya habían venido varias vacaciones y se instalaron acá, mis padres. Entonces, y acá seguimos nosotros la escuela, mi hermana se recibió de médica, yo no terminé, me casé, estudié filosofía hasta tercer año y me casé. Y bueno, y papá siguió trabajando en el corralón, después esas personas que nunca salta al trabajo, que va mañana y tarde, estuvo así hasta los 92 años, creo, 93, yendo a su negocio, que ya no era el corralón, sino una mercería después. Mira usted, 92 años y estaba en actividad. Sí, él llevaba todas las cuentas, y si no fuera que hace 3, 4 años se quebró la cadera en Buenos Aires, fue a pasear y se cayó, hubiera seguido, yo creo, porque hasta él iba para allá, el negocio llevaba todo, sí, 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 lúcido totalmente. Silvia, en esta nota que le realiza el periodista o la periodista de Mendoza, ahí habla de algo que nosotros queremos mucho, que fue el ex Molino Minetti, donde trabajó tanta gente en nuestra ciudad. ¿Qué recuerda él y usted de Rufino? Bueno, él siempre se acuerda de sus años, porque trabajó todos sus años en el Molino Minetti, es cierto, de sus compañeros, después yo me acuerdo que acá la gente de Rufino nos juntaba, se juntaban, yo era chica, pero se juntaban en el corralón de mi papá y de mi tío, y hacían unos grandes asados, almuerzos, toda la gente de Rufino que estaba en Mendoza contactada, eran muchísimos. ¿Usted volvió alguna vez a Rufino? Sí, yo he vuelto con él, paseando así, que él ha querido ir y hemos llegado para allá, yo también tenía así curiosidad de volver a ver las casas donde habíamos vivido, tengo recuerdos de la casa primera, que es en la calle Marconi, una esquina. A ver, hábleme de eso un poquito, ¿qué recuerda? Porque para la gente de Rufino va a ser una gran satisfacción escucharla, que recuerde algo de nuestra ciudad. Bueno, ahí en la casa esa de la esquina, que es donde yo nací también, teníamos un... mi abuelo materno vivía en la casa de atrás, y esa casa era inmensa y tenía patos, tenía gallinas, tenía conejos. ¿Usted recuerda en qué lugar era aproximadamente, usted me dice, calle Marconi? Yo tengo idea que era en la calle Marconi, del centro serían como unas 15 cuadras, no sé si sería hacia el sur, en sentido contrario al Molino Minetti. Ah, perfecto, muy bien. Y caminaba por esa calle derecha y llegábamos a la esquina, lástima que no me acuerdo exactamente la otra.